Pues pues todo gente estamos aquí en el tercer año consecutivo de Dreamhack espero que se me esté escuchando bien y se me esté viendo bien porque quizás son las 6 de la mañana o 6 y cuarto o algo así y estamos de camino ya para la Dreamhack para hacer cola ya para coger la entrada y bueno el tercer año como veis mira este fue el primer año que fui tengo la camiseta que voy a poner Dreamhack Valencia 2013 así que nada hemos quedado aquí con José T, José Manuel ya lo conocéis, con El Erbal también con Héctor y luego por allí por la dirección nos encontramos con Lorenzo y demás así que nada nos vemos allí o en la cola o donde siga así que nada Bueno ya estamos aquí dentro, estamos aquí con el descaje de BF99 y que me vale, bueno ya estamos aquí en la Dreamhack como podéis ver estamos aquí dentro y hemos pasado la cola por allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Venga, chavales, a sostear, eh. Venga, Víctor, unas palabritas. Sí. Víctor, unas palabras. ¿Qué dices? ¿Las palabras o qué? Eh, pues, de puta madre, ¿no? ¿Qué? 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 Until you find your way back home Until you find your way back home Don't let me drown 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 I can't regret Leaving you alone Until you find your way back home Echoes of your words Crashing into me Drown me in your lies And there's no way to breathe And my walls will keep you down I am safe without the sound All you know It's getting colder And I'm a storm that's taking over And I'm a storm that's taking over And I'm a storm that's taking over My hands is wearing a mask And I'm a storm that's taking over And I'm a storm that's taking over And I'm a storm that can'tällt And I'm a storm that will keep you down Ahí tenéis el fondo, me molesta mucho el aire, ahí tenéis el fondo de la Feria Valencia. Le muestras como la queréis llamar y así que nada, nos despedimos otro año más. De esto, aquí está, esto es un parque de la gente. Osoa, no se fue ayer, o sea, en los Unidos ya, el tercer día. Así que nada, ya se habrá despedido así mentalmente de vosotros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, los mini montajes y todo eso. Y nada, os he escuchado hablar de estos dos, porque como son mil pollas, no se callan. Así que ya sabéis, like, favoritos, comentáis y hasta la Dijal 2016. Hasta luego.